Hola chicos y chicas bienvenidos a su fundaje de Skull Virtual el día de hoy vamos a hacer un programa que es naves versus un meteoro simplemente es con el cursor estar moviendo nuestra nave principal y que se vayan generando unos clones de nuestros meteoros y que si en algún caso nos llega a tocar pues se va a generar una explosión también recordemos que vamos a realizar un contador de tiempo el cual va a ser en este caso nuestra puntuación entonces sin más comencemos lo que primero que vamos a hacer es eliminar nuestro sprite por defecto vamos a crear un escenario algo digamos de acorde a la temática de nuestro juego en este caso yo escojo stars y voy a cargar un nuevo objeto en este caso una nave podría ser vamos a buscar esta que tengo aquí de space ship vamos a reducirle un poco el tamaño y nos vamos a los disfraces de adobe no vamos a utilizar esta nave cuando ya está reaterrizada ya que no vamos a cambiarte disfraces como tal de este tipo ya veremos cómo le vamos a acomodar los disfraces vamos a girarla un poco y lo que vamos a hacer es lo siguiente para iniciar le vamos a hacer como unos aros de luz en este caso uno amarillo pequeño luego uno rojo un poco más grande ok acá luego lo hacemos uno rojo más que quede como uno encima del otro y finalizamos nuevamente con uno amarillo cuál es la intención de esta en este caso pues que vaya cambiando acomodando el aspecto de que está generando una explosión en el motor vamos a ver y esto lo corremos un poco más para acá y finalizamos con uno un poco más grande digamos esto ya lo pueden hacer el efecto que ustedes prefieren para que la de la del efecto de que se está moviendo entonces está uno pequeño uno más grande y uno más grande listo entonces ya tenemos digamos que lo que es la impresión del fuego del motor ahora que vamos vamos al programa directamente de la nave lo primero que va a hacer es ubicarse ah bueno al presionar la bandera entonces lo primero que va a hacer nuestra nave es ubicarse en la posición 00 de nuestro plano que en este caso es el centro de nuestro escenario luego de esto siempre me va a apuntar en esta dirección 90 y aparte cuando comience el juego se va a mostrar ya van a ver por qué se mostrar más adelante entonces ahora por siempre que lo que necesito que necesito que me siga pues la dirección del cursor en este caso vamos a generar un por siempre vamos a ir a movimiento apuntar hacia apuntar en dirección no en este caso es apuntar hacia apuntar hacia puntero del ratón que se me mueva pues 7 pasos coloquemosle para que no tenga tanta velocidad igualmente ustedes la pueden modificar a conveniencia y que me cambie al siguiente disfraz que fue lo que acabamos de generar ahora los disfraces y miremos si ven que hay un efecto de movimiento en este caso como si estuviera botando energía por la parte del motor perfecto ahora lo que vamos a hacer vamos a hacer si quieren de una vez el generador digamos nuestra puntuación que va a ser el tiempo como lo vamos a hacer creando una variable creando una variable que se llama tiempo entonces cuando comience al presionar la bandera vamos a hacer otro limpiemos esto para que sea un poco más ordenado al presionar la bandera vamos a fijar el tiempo en 0 y por siempre vamos a control por siempre vamos a esperar 0.1 segundos para que cambie nuestro tiempo por 0.1 segundos vamos a esperar 0.1 segundos para cambiar el tiempo por 0.1 segundos ese va a ser como digamos nuestro contador en este caso y listo en este caso ya tenemos como tal lo que es nuestra el movimiento básico de nuestra nave con la puntuación de tiempo ahora que vamos a hacer vamos a generar los meteoros como lo vamos a hacer ese si lo vamos a tener que crear nosotros en este caso vamos aquí a lápiz intentamos hacerle como la figura de un cometa vamos a hacerlo amarillo oficialmente ustedes pueden hacerlo un poco más detallado listo vamos a rellenarlo vamos a rellenarlo de rojo vamos a hacerle unos efectos bueno eso es para digamos que para el primero en este caso entonces dupliquemos esto vamos a hacerle tres efectos para que de la impresión que está cambiando y al en el final de la cola del cometa parezca que esté botando fuego en este caso vamos a hacerle acá vamos a hacerle acá hacerle acá y ahí vamos a hacerle un cambio acá se me queda un poco raro y luego lo acomodamos para que cambie cada cantidad de tiempo y parezca que esté ahí bueno ah ok y algo muy importante vamos a rellenarle el tamaño de nuestro cometa un poco más grande y aparte de eso vamos a entonces ahora a modificar como tal como va a aparecer nuestro cometa intentemos cambiar el estilo de rotación de nuestro cometa vamos a colocarle aquí mete oro o cometa mete oro y que baje entonces vamos a darle un poco de dirección ahí está bien listo ahora como va la programación de nuestro de nuestro de nuestro meteoro no cambio el nombre meteoro listo ahora lo primero que vamos a hacer entonces es al presionar bandera lo que va a hacer es por siempre lo primero que tiene que hacer es esconderse luego vamos a hacer que espere tanto tiempo al azar para que caiga en diferentes direcciones no solo que aparezca sino que apunte en diferentes direcciones entonces empecemos con al presionar bandera lo primero que va a hacer es este esconderse directamente entonces tiene que esperar 0.1 segundos perdón tiene que esperar le vamos a colocarle entonces un número al azar vamos a hacer que ese número pues digamos sea un poco más random entonces vamos a decirle que un número al azar entre 10 y 50 y luego vamos a dividir entre 10 eso me da una cantidad de 0.1 0.5 digamos pues para que lo puedan ver mejor en este caso ahora y que aparte de eso pues me aparezca en una dirección determinada en este caso de forma aleatoria entonces vamos a cambiar ir aquí ir a x y y y vamos a cambiarle por número al azar en x y si le vamos a dar 180 el número en x va a ser menos 240 menos 240 y 240 ahora vamos a hacer que falta que apunte en alguna dirección en específico mirando hacia abajo pero pues que sea al azar en este caso apuntar en dirección vamos a movimiento apuntar en dirección un número al azar y un operador de suma vamos a necesitar metemos el número de suma en el segundo espacio del operador de suma y vamos a decirle que entre 180 que es la parte positiva 380 y menos 35 y 35 listo después de eso él se va a mostrar listo que necesitamos eso que pues que esa reacción se me repita hasta que la posición en y digamos que sea menor a la menos 160 o sea si digamos en este caso la posición en menos 160 pues el cometa no va a aparecer sino que tiene que ir generándose nuevamente entonces vamos aquí a control repetir hasta que vamos aquí a operadores vamos a necesitar un menor que entonces hasta que la posición en y hasta que la posición en y sea menor a menos 160 entonces pues que va a pasar se me va a mover 10 pasos me va a cambiar la parte de eso de disfraz siguiente disfraz y que si en este caso digamos está tocando un control que es y entonces está tocando nuestra spaceship va a enviar un mensaje de game over game over listo y digamos que si queda básicamente la configuración entonces si se supone que entonces este está enviando game over igualmente lo tiene que recibir porque entonces al recibir game over se va a esconder y me va a detener otros programas en este objeto detener otros programas en este objeto listo lo que necesitamos es acomodarle la posición para que quede mirando hacia abajo que eso ya lo acomodamos pues directamente ahora o pues hagámoslo de una vez en este caso borremos borremos un momento los disfraces que quede mirando hacia abajo listo y vamos a hacerle ahora si el efecto de las llamas duplicar el primer lo vamos a hacer como habíamos hecho antes en rojo ustedes lo pueden hacer un poco más detallado y el otro lo vamos a hacer en amarillo nuevamente miremos bien vamos a ver el otro donde aparece bien excelente o sea no aparece directamente en la misma posición ¿ven? listo ya estamos generando el movimiento aleatorio ahora ¿qué necesitamos hacer? nosotros le vamos a colocar a ustedes directamente en lo que es el material de descarga en la plataforma le vamos a colocar un efecto directamente de explosión para que lo puedan utilizar que apenas toque digamos la la spaceship va a generar un efecto de explosión entonces vamos a cargarlo yo ya lo tengo listo ya tenemos entonces nuestro efecto de explosión y ahora lo vamos a acomodar de tal forma que siempre esté detrás de nuestra nave y aparte de eso que cuando reciba el game o ver que fue el mensaje que nosotros generamos aquí en el meteoro este pues se accione y la nave se esconda entonces como lo vamos a hacer vamos a hacerlo de la siguiente forma entonces al presionar la bandera lo primero que tiene que hacer es esconderse apariencia esconder y ahora al recibir game over va a ir a spaceship va a cambiar de disfraz a nuestro primer disfraz que es el 1305 se va a mostrar y eso me lo va a repetir siete veces porque la cantidad directamente de disfrazes que nosotros tenemos o sea 8 incluyendo pues el que va a aparecer inicialmente y entre cada intervalo que espere 0.1 segundos para que me cambie de disfraz siguiente disfraz y ahora si va a detener en este caso esperar dos segundos este si va por fuera esperar dos segundos y detener todos los programas que me hace falta en este caso entonces obviamente que cuando recibo el esconder porque al recibir perdón al recibir game over la nave todavía me se quede apareciendo entonces que va a necesitar esta al recibir game over lo que va a tener que hacer es esconderse listo ahora probemos nuestro programa entonces lo que vamos a hacer antes de eso pues coloquemosle un poco más de dificultad vamos a generar unos clones de este meteoro excelente excelente digamos que ahí y pues está corriendo directamente nuestro computador de tiempo uy ahí no me pude salvar listo muchachos ese era básicamente digamos el programa que les quería mostrar yo les agradezco mucho haber visto el tutorial y nos vemos en una próxima ocasión chao chao chao